Continuamos aquí en la sala de redes, vamos a hablar un poquito de la gente que nos está viendo cómo se conecta, cómo pregunta, cómo manda sus fotos aquí al espacio de la gente, ¿no? Siempre desde el día uno, el año pasado en la primera temporada de La Voz lo he dicho, ese es el lugar donde la gente puede comentar, puede preguntar, puede quejarse, puede hacer lo que quiera, mandar fotos, han mandado de todo, acá no hay filtro, ¿sí o no? Nada de filtro, manden lo que quieran. Usan el hashtag Sala de Redes en Facebook, Instagram, Twitter, en la red social, que quieran. Nosotros agarramos su tweet con todos los 150 programadores acá especialistas en tecnología que hay. ¡Sá, gente! Lo ponemos acá automáticamente en las pantallas, ¿ok? Así que nada, conéctense, me pueden escribir a arroba diegoubierna o arroba la voz peru guión abajo fl. ¿Ya tienes Twitter? Sí, te cuento que sí. No, mentira. Sí, sí, tengo Twitter. La verdad es que yo con las redes sociales, pues... ¿Ingresando recién? Recién para el Twitter, porque yo soy muy face. ¿Tú eres bien face? Yo soy de la antigua. Pero ya tienes tu fanpage. Sí, 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 sí. Tu página y todo. Sí, sí, tengo fanpage. ¿Y haces con seguidores? Sí, como empezamos recién, bueno, de a poquitos, ¿no? ¿Cuántos seguidores? Pero promocionando. Creo que unos 200, pero tenemos una semana y algo. Acuérdense, porque desde que empiezan a salir los conciertos en vivo, es que la gente se dispara de una cantidad de seguidores impresionantes. Recuerdo a Daniel Lazo que llegó a... ¿Cuántos? ¿100 mil? Bastante, ¿no? ¿220 mil? ¿No? Bastante, dice. ¡No te amo! ¡Cállate! Ya, bueno. Está bien, cafecito para la gente, para que se anime. Está tan leve. Entonces, bueno, has empezado en La Voz. Espero realmente que te vaya súper bien. Creo que... Muchas gracias. Tuviste una audición súper chévere. Ahora, en el siguiente bloque, se la vamos a mostrar a toda la gente que aún no te conoce o que no tuvo la oportunidad de ver el programa. Ahí vamos a poner el video. Pero cuéntame, como toda competidora, tú tienes que tener, o sea, ya todas tus fichas movilitas, ¿no? Entonces, tú ya debes saber quiénes son, no sé, competidores fuertes, ¿no? Mira, yo pienso... No soy muy confiada. ¿Ya? ¿Sabes lo que te digo? ¿Quién es la astuta? No, no sé si astuta, pero soy muy respetuosa del talento de la gente. Yo he visto gente, yo he visto gente que tú la ves tranquila y sube al escenario y cuidado, se lo come. Entonces, yo soy respetuosa, observo y simplemente intento yo concentrarme en mi trabajo y dar lo mejor, ¿sabes? Sin confiarme que, ah, porque este es más conocido o porque este trabaja mejor, porque canta más bonito. No necesariamente. En la cancha es donde se ve todo. Es donde se ve todo. Y ahí mucha gente muy buena se ha caído y otras no tanto. ¿Y qué participantes que han estado ahora en esta segunda temporada de La Voz has dicho qué talentos? Ay, muchos, ¿eh? ¿Qué te hayan enamorado? Muchos, ¿eh? Sí, dime tres que te hayan enamorado, flechado desde el día que los viste. Mira, a mí me gusta mucho una persona que quizás, no sé si va a pasar desapercibida por ahora, pero que me parece que tiene una gran presencia escénica, que es Miluska. Miluska. Y creo que es una persona que dice las cosas. En el escenario a mí me encanta ese tema de la interpretación. Es bueno tener la gran voz, pero también es muy bueno interpretar muy bien. No, es que en realidad en la música no te sirve de nada tener una gran voz si no interpretas. O sea, porque finalmente hoy estudias, ¿no? O sea, puedes colocar las voces, puedes hacer mil cosas, pero a la hora de interpretación, de decir una palabra y que tu voz efectivamente, o sea, y tu cuerpo diga lo que estás tratando de comunicar. Que es el caso de muchos cantautores, ¿no? Que no son los mejores cantantes del mundo, pero a la hora de decirte que están llorando, los tíos están cantando. Y te la crees. Llorando. Y además lloras en tu casa con ellos. Sí, exactamente. Así es. Entonces eso es finalmente música. Y eso es lo que finalmente en participantes como ustedes hacen que conecten con el Perú. O sea, recordemos que La Voz es un programa que es visto por millones de peruanos. Millones de peruanos. Y un día te ven cierta cantidad de gente y al otro día te ven otros. Y finalmente te termina conociendo todo el Perú. O sea, de alguna forma es un trampolín al éxito prácticamente inmediato, ¿no? Llegar a la final de los conciertos en vivo. Que es, bueno, a lo que aspiran la mayoría, ¿no? Dicho sea el pacho, el paso. Los hemos entrevistado los chicos de la primera temporada. No dejan de tocar todos los fines de semana. Están lanzando sus discos. O sea, es una oportunidad bastante chévere. Sí, eso te quería decir. La verdad, mira, yo creo que es el sentir general. Yo lo hablo porque en esta oportunidad puedo. Todos estamos muy contentos con la producción. Esto me parece que es un formato muy interesante. Es recontra profesional. Y yo particularmente me siento muy bendecida de que me hayan permitido estar y formar parte de esto. Nosotros en realidad. Es increíble. Porque justo el equipo de talento, pues, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. No, mentira. Este, no, es complicado, ¿no? Porque imagínate en Estados Unidos son... Bueno, ya, regresamos con ese tema porque está empezando la voz al que me van a matar. Pero regresamos hablando de eso, ¿ok? Seguimos conectados.